Música Que pasa gente, ya estamos aquí de nuevo con otro capítulo de Bad en Kaitos Ahora si que ha pasado un tiempo Desde el último capítulo, vamos a saltar la intro Que se me ha colado Vamos a saltar la intro, no me deja saltar la intro Ahora, funciona el mundo, ahora Esta vez si que ha pasado un tiempo Venía grabando bastante seguido Bad en Kaitos últimamente y demás Pero ahora, creo que ha pasado como una semanita O así desde que no Del 22 del 10 y estamos a 2 del 11 O sea que han pasado pues Prácticamente 10 días Así que vamos a continuarlo Lo dejamos en Kokoliz, habíamos pasado Como la mitad de Kokoliz Y yo creo que estaba cerca del boss Cerca de Del final de Kokoliz Que no es otra cosa que el sótano de la mansión del duque Kalbren De la familia de Lady Melody y demás A la cual escondía el Ed Magnus de Mira Así que vamos a continuar Y vamos a ver, vamos a ver Porque esta zona, se me mueve Solo el, se me mueve solo Calas por la zona muerta de Del joystick todavía Vamos a continuar Porque teníamos que ir hacia las lunas Pero vamos a hacer combates entre medias Así que Vamos a Tratar de llegar He llegado No, he llegado a la estrella La estrella era la salida Y la luna Al sitio donde teníamos que ir Así que tengo que ir a A ver si lo veo Vale, he dado toda la vuelta ¿Cómo, cómo se hacía esto bien? A ver si Tengo la referencia de Justo esta de aquí arriba La que se ve por donde está pisando Kalas Pero Estoy un poco fuera del juego ahora Así que no lo tengo muy Ya estoy, ya estoy aquí en la luna Eso es Así que vamos a tocarla Y vamos a la siguiente zona Y aquí A ver que exactamente Lo guardé justo antes del boss Así que vamos a tener boss Nada más empezar Tenemos a Jacob Dice Vaya, no se esperaba tan pronto Ni yo tampoco Qué ingenioso, ¿no? Usar espejo para reforzar el sello Ha estado bien Alto, no debes romper el sello A ver si se me oye bien, gente Yo creo que sí, ¿no? Aunque creo que el juego está un poquito alto Me voy a acercar porque si no Espero que no esté demasiado alto Era pedazo de bicho No recuerdo este boss, ¿eh? No recuerdo para nada este boss Sé que esto me lo pase ¿Qué queréis de los dioses? Porque ahí en sí hay su poder Sé que esto me lo pase Pero no recuerdo este boss, gente No recuerdo este boss Y me lo pasé Porque me lo pasé, fijo Tanto deseáis vencer Aún sabiendo que no será más que un sueño Efímero Se llama esta antigua Preparaos, estúpidos mortales Vale, así que vamos a pelear Con Givari, Kalas y Sela Es verdad que tenemos al Grid Missuti Pero como estaba una clase menos No lo tenemos en el equipo ahora Y supongo que estaréis viendo ahora O habréis visto antes Un poco las estadísticas del boss Antes de empezar el combate Así que vamos a hacer Tenía que haber hecho 6, 7, 8, F Vamos a hacer 5, 5 7 No puedo combinar con esa oscuridad F Pues nada, vamos a cortar Da igual Y Fineser de nivel 4 de juego con Sela Vamos a ver que debilidades tiene este enemigo Porque es que no lo recuerdo para nada, gente Dancing Flames Vamos a ver cuánto hace Son 484 Es resistente a la luz un 80% O sea que hay que atacar con oscuridad 100% Y débil al viento un 50% 484 de daño No sé si debería pegarle primero a los adds Yo creo que lo voy a pegar al cuerpo principal Pues si acaso Matando al cuerpo principal Desaparecen los adds Pero es que no tengo ningún recuerdo O sea, es que ni me suena Normalmente Me sonaría todo Aunque no lo recordara Pero este Este es que ni me suena, tío Este boss Ni me suena Así que bueno Nos está haciendo daño de cronos y de luz 260 Ok Vamos a seguir pegando al cuerpo principal Da igual Vamos a hacer un 1 2 El mazo de caras está Demasiado, demasiado mal No puedo mezclar luz con oscuridad Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer 5 No ha entrado el 5 Lo han bloqueado los otros Hostia Bloquean magnus enteros Su puta madre Vale Vamos a... ¿Qué vamos a hacer por aquí? Vamos a... He venido sin curar, tío He venido sin curar Vamos a... He curado al enemigo Ah no Vale, bueno He aumentado el ataque de caras Yo creía que no... Y le he curado un poquito Yo creía que... Que no había seleccionado al aliado Vale, vamos a hacer un 6 7 Sabiendo que es débil a... A oscuridad A Kronos va a ser resistente Pero bueno Y agua y agua A tomar por culo No, espera Y fin es ser de... De oscuridad A ver si le quita algo más La única que está pegando en el momento Estela Porque estoy haciendo un poco el tonto Pero bueno Vamos a... Vamos a ver qué tal Se me ha olvidado decir Que hoy no tengo mucho tiempo Así que probablemente Hagamos el boss y un poquito más Y la charla de después Y más a ver que nos comentan Vale, tenemos 586 Es resistente a Kronos Como... Como pensaba Y vamos a ver Vamos a ver Defensa de fuego Vamos a tirarnos el veneno Porque no creo que este enemigo envenene Ah... Y lo vamos a dejar así Yo creo Lo vamos a dejar así 219 Me ha sacado por 194 He venido sin curar Así que estoy un poco bastante jodido Ah... Voy a ver si en algún momento Puedo... Puedo curar Porque... Efe No tengo mucho para combiar Así que lo vamos a dejar Con... Finisher de viento Que... Que le hace bastante daño Es de virar viento Así que un montón de Magnus malos Y un Finisher de viento Energy Wave Vamos a quitar ¿Cuánto vamos a quitar? 395 de daño Bueno Es una hostia aceptable Vale Con Gibari Debería curar a Sela Que está bastante mal Pero... Vamos a atacar Vamos a... En cuanto se me queden Todos los Magnus de ataque Oh, creía que tenía 6 Iba a hacer... 2... O sea... 3 parejas Pero... Se me había olvidado que... Que solo tengo 5 Magnus Así que 247 Y con Sela Vamos a pegar con Luz Porque es nada lo que tenía Vamos a hacer 3-3 He jugado demasiado lenta ahí Iba a hacer 3-3 Me he quedado demasiado tiempo pensando Digo... Hago 3-3-4-4 Y a ver si me sale otro 4 Otro 3 Pero bueno Vamos a aumentar la defensa Y... Esto me lo voy a guardar Porque me voy a poner el siguiente turno Defensa de Cronos Defensa física He debriqueado bastante El mazo de Gibari De defensas Ojos de Laberno Ataque especial del boss Que feo que es el cabrón Que feo que es Vas a ver cuánto pega Porque me ha metido también Un estado alterado 238 Y tengo sueño y envenenamiento Creo que es eso No domino mucho Los estados alterados De este juego ¿A quién le...? No sé a quién Tarjeteado con eso A Sela Bien Justo a la que quería Está demasiado lejos la cámara 190 No es mucha curación Pero es mejor que nada Vale Vamos a seguir atacando Vamos a hacer 4-4 Y no tengo nada para Combinar Así que... Y oscuridad Vas a ver cuánto le quito Y a ver si Gibari se despierta Porque es el que más magnus de curación tiene De todo mi grupo Y voy a necesitar curaciones Para este combate Vale, vamos a empezar con un 3... Mierda, tenía que haber hecho un 7 Vale, pues no estoy haciendo ningún combo En este combate No estoy haciendo ningún combo Acabamos con finisher de viento, tormenta azul Que es de nivel 1 No va a quitar mucho Pero este enemigo es de viral al viento Debería ir quitándolo ya Porque el de nivel 1 Estorba más que ayudar Vale, vamos a hacer un daño de 360 No está mal Y... Vamos a ver si aguanto Vamos a ver si aguanto Turno del enemigo Está pegando a Gibari Que me lo despierta Yo creía que... Como salían en bolitas verdes Creía que también estaba envenenado Pero solo estaba dormido Así que perfecto Porque ahora vamos a poder utilizarle Pero Gibari está muy debilitado Si me quita 400 Está muerto de hecho de one set Ojos de laverno De hecho lo va a volver a dormir Mira, lo vuelve a dormir 362 Gibari en las últimas Y Gibari es el healer de mi grupo Gibari con 57 de vida Gibari es mi healer Ah, no voy a gastar un turno En cubrirle 80 No, no me sale rentable Así que voy a pegar con todo Vamos a intentarlo Y... Y a ver que se puede hacer Con finisher de luz Spark of Light Vamos a ir A ver si por lo que sea Yo creo que al boss Tampoco... Uh, me ha bloqueado la última Me ha bloqueado el finisher Ah, no debería tener Yo creo que como unos 5000 de vida Como mucho, ¿no? ¿Cuánto le habré quitado ya? Como 3000 Eh, no debería quedarle tantísimo al boss Ahí, 3, 2, 3... No voy a poder combinar F Vamos a hacer esto Y vamos a acabar con finisher de fuego No, mierda Ah, casi mezclo agua con fuego Así que bueno Está mejor que lo haya dejado Así, 195 Y no creo que Gibari aguante De hecho le están focuseando Flipas A Gibari muerto Le están focuseando demasiado Y todas las... Todos los Magnus Que tenía para revivir aliados Los tenía Gibari Con lo cual No voy a poder revivir a Gibari En el resto del combate Ni tampoco prácticamente Curar a nadie Porque... Tanto Sela como Kalas No tienen prácticamente Ningún Magnus de curación Así que... Igual fracaso en... En el boss Por no haber curado Antes del combate Igual fracaso en este boss Vamos a ver si me sale bien A ver si le queda poco Porque uff Estoy en las últimas Vamos a dejarlo así Yo creo que al siguiente turno Curaré con Sela Aunque solo tenga esa miel Curaré de 80 Es que es más gastar el turno Me sabe mucho mejor pegar Vale, vamos a tirar todas las defensas Uno, uno Uno Debrinqueamos un poco también El mazo de Kalas Y aquí tengo un queso que... Con este vinagre Oh, es vinagre Pero creo que me sigue curando el vinagre Puede que con Kalas Al siguiente turno pueda curar Pero si me duerme Si me duerme Pierdo Si me duerme, pierdo Por suerte no me duerme 160 Menos 18% 132 Y necesito hacer la kill ya Necesito la kill ya Vamos a hacer Uno Uno Cinco Va, lo vamos a cortar Da igual Y tenía Oh, tenía Porque me lo han bloqueado Y no me ha dado tiempo Pero tenía Un finisher De espíritu protector De oscuridad Además Que me hubiera hecho Bastante daño Me hubiera echado bastante daño Pero Los que rodean al boss Han bloqueado ese ataque Y no me ha dado tiempo A seleccionarlo Hubiera hecho un daño brutal Ahí Vale, vamos a ver si Espero que no le peguen a Sela Eso es, me toca a mi Vamos a hacer 8, 8 8 2 Y no va a haber Otro 2 No, F Va, pues 8 Da igual Podría haber hecho Un full Pero Va, no No me ha tocado el 2 Ha sido trágico eso 208 de daño Vale Seguimos hasta que dando daño Espero matarlo pronto Estoy jodido O como me duerman o algo Estoy muy jodido Ah No jodas ¿Qué han hecho por ahí? ¿Qué han hecho? No me han metido Ningún estado alterado Pero en cualquier caso Supongo que hubiera sido sueño O algo Runa maligna Paralizada Sela Eso es trágico también Porque ahora mismo Necesito todo el daño Que pueda, que pueda dar Vamos a hacer Vamos a curar a Sela Vamos a darle con el queso A tirar el veneno Por si acaso también El vinagre O sirve para atacar F, F, F Giga F Bueno, al menos jugáramos a Sela 140 Ah, cuando era vino Eso curaba Pero ahora que es vinagre Sirve para atacar solo Sela sigue paralizada Así que vamos a hacer Seis Vamos a hacer una fotillo Seis Joder Estoy jugando fatal Estoy jugando muy lento Estoy jugando muy, 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 muy lento Estoy pensando demasiado Se nota que hace Diez días que el juego Y supongo Vale, pero por poner la excusa Ah Tengo que hacer una fotillo al boss Tengo que hacer una fotillo al boss Así que Espero durar lo suficiente Como para matar al boss Ah Porque tengo muy poquita vida Vine sin curar Y Y Givari ya está muerto Sela paralizada Ah Además barajando el mazo Giga F Giga F Ah Voy a Voy a quedarme así Voy a quedarme así Como siga tanqueando Voy bastante jodido, eh Voy bastante jodido, gente Ojos de laverno Espero que no me duerme Así me duerme Si me duerme Prácticamente se ha acabado Y me ha dormido 362 de daño Sela estaba paralizada Kalas está ahora dormido Y Kalas está muy debilitado Espero que no le quede mucho Porque No voy a poder aguantar mucho más No voy a poder aguantar mucho más Y ahora no puedo mezclar Así que lo tenemos que dejar ahí Vamos a ver Porque hacemos 331 de daño Débora oscuridad Débora viento Ha sido un buen golpe Pero Kalas está dormido Y Kalas era el que tenía Algún que otro Magnus de curación Ah Bueno Era Givari Pero Kalas es el segundo Que más Magnus de curación tiene Por lo que he estado Ah Ahora a ver Va a hacer otra vez el ataque Que me va a dormir Y como me afecte Eh Al siguiente golpe estaría muerto Justo ahora que necesito Todo el daño Eh Dirigido al boss Como me duerme Vale No me ha dormido 362 de daño Y debo estar como con 100 de vida 136 Ah De hecho Solo tengo Magnus de ataque Así que no me lo voy a pensar mucho más 8-8 8 Y finisher de Oscuridad Ah Poker de 8 Vamos a ver si hago suficiente daño Como para acabarlo aquí Porque estoy en las últimas La verdad es que Givari No se va a llevar experiencia Por estar muerto Eso me jode un poco Pero Es lo que hay No Me he venido sin preparar Así que es lo que toca 364 Y se muere Se murió Puf Estaba a punto de palmarla Eh Estaba a punto de palmarla Gente Vamos a ver No era un boss difícil Pero como he venido Con poca vida Alfe Esta antigua Dice Llévatelo Joven alma en pena Contemplad la iluminación De mal persigui Ok Como he dicho Va a ser un capítulo cortito Así que vamos a ver Que pasa ahora con esto Y lo vamos a dejar por aquí Va a ser muy cortito El capítulo de hoy Pero hemos tenido un boss O sea que Vale Foto de la esta antigua Menos mal que la hice Y Debería Antes de Antes de chapar De ver toda la conversación Y de cerrar No me funciona el R1 What Quiero ver No me funciona el botón Para ir a A mirar el Magnus de constelación Pero básicamente Eh Tenemos un Fincher Que creo que es de Sela A ese objeto Me parece que es para subir de clase A Eh El Great Missuti El Gran Missuti Y un Magnus de constelación No se porque No me funciona el botón Creo que no lo tengo bien configurado Para mirar Eh Lo que hemos obtenido Pero Eso Básicamente es lo que yo he dicho Como mucho me puede haber equivocado En el Fincher Ahí está El Led Magnus Pero vamos a ver si Ya como nos lo roba Esto me da muy mal rollo Vamos a ver que Que se Cuenta Ya como aquí Parece que el Led Magnus Está fuera de control Maldición ¿Qué es esto? No No Se está rompiendo El Selo del Magnus Prohibido Oh Vaya Esto se pone feo ¿Qué hacemos? El Gran Missuti va a contenerlo De esto se encarga El Grey El Gran Missuti ¿El Missuti? Tiene un gran poder mágico Parece no preocuparse Gran Missuti Invencible Vamos a ver Como de Invencible Lo va a absorber No lo va a bloquear Sino que lo va a absorber El poder mágico El sello Calas el espectro Utilizar el espectro Del Magnus Debes Calas rápido Recordad Es el espectro Del Magnus Que obtuvimos En el En el turno En el jardín mágico Vamos a utilizarlo Para absorber La energía Del sello Pero el Gran Missuti Parece que es un mago Poderoso Parece que es un mago Poderoso Ok Así que Estabilizamos El sello Que allá Como dirá Es que me lo llevo Uff Parece que ha funcionado Y a ella Como le agarra Es que O sea Aprecio tu ayuda Y tu hermoso Claro Es en plan Antes de De tener el sello Pégale una puñalada Ya como si no Te lo va a robar O sea Agradezco vuestra ayuda Y vuestros regalos Es que se me morda un bandeja Y se te transporta Y a tomar por culo O sea Estamos trabajando Para el puto imperio Ya no necesitas esto Me va a robar Encima del Oh no El pendiente Oh Le ha robado el colgante O sea Que Roba el magnus Y roba el colgante Llevamos todo el juego Dejándonos robar Por el imperio Y ahora Nos roban Absolutamente Todo lo que quedaba Que No habéis aprendido De los otros Tres magnus Que os han robado What the fuck Esa piedra será Si Va a esperar Para ti Eh vuelve Misuri Misuri Está herido Normal Ha soportado Todo el poder Del sello Y todo Para que se Llevaran El magnus Encima Oh no Eh Misuri Que te pasa Pues está Estarato cansado O sea Normal Vamos a ver Porque nos han robado En nuestra cara Y nos han dejado En la mierda Ahora mismo Vamos a ver Porque está aquí El ley de melodía El duke calve Vamos a ver Que cuentan Mi antepasado El que encontró El magnus Prohibido En el jardín Mágico Documentó Sus hallazgos Por eso Sabemos Que los cinco magnus Prohibidos Son los restos De un dios Muerto O sea Que los magnus Prohibidos Nos habían dicho Que hasta ahora Que eran para Resucitar a Malpersio Pero Son sus restos Entonces Interesante Interesante Vamos a ver Que fue descuartizado Y sus miembros Enterrados Por separado O sea Que cada magnus Prohibido Es una parte Del boss Del boss Del dios Interesante Información What? Música de situación Importante El cuerpo De un dios Difunto Ha dicho corpse O sea Que la traducción La mejor traducción Sería cadáver Eso es horrible Es el cadáver De un dios Difunto Bueno Si es un Es que he mezclado La traducción buena Con la traducción Que han hecho De ahí Claro que está Difunto Si es un cadáver O sea Tiene lógica Ahora Ahora lo entiendo Los nombres De los magnus Prohibidos Recordáis que os dije Que parecía no tener sentido Pero que tuvierais atención Con esto Pues lo dije Hace 20.000 capítulos Hace a saber Cuántos años Pues ahora nos van a decir Que significa eso Recordáis Esa voz que hablaba Cada vez que teníamos Un magnus Prohibido Que decía El camino A paz Se ha abierto No sé Una voz Que os dije Escuchad Atentamente Esta voz Porque si estáis atentos Vais a saber Quién es Vale Pues ahora Dice Ahora lo entiendo Los nombres De los magnus Prohibidos Bra Pi To Up Parad el vídeo Y dejad en comentarios Que creéis Que a qué creéis Que se refiere Vale Ahora os lo digo yo Bra De Puede ser Brazo Pi De Iba a decir De pito A pi De pierna To De 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 Torso Puede ser Y De Abdomen Quizás Son cuatro Partes Del dios Brazos Piernas Tórax Y abdomen Ok Los poderes De un dios Se conservan En sus restos Durante mucho tiempo Después de muerto O sea que a un muerto Conservan un gran poder Por eso los manos Prohibidos Son capaces De desatar Tal Tal poder Tal maldición Los cinco manos Prohibidos Quedan Implenados Con el poder De un dios Maligno Así que a eso Se refería La maldición Me estoy aguando Bastante Espero que No se note Demasiado El quinto Y último Manus Prohibido Debe ser La cabeza De malversión Viendo como Se llaman Los otros El nombre Del quinto Seguro que Es K Es una buena Hipótesis Exacto De hecho Ya Los hipótesis Ahora es Verídico Porque No lo ha dicho Calvary Y el quinto Manus Prohibido Está enterrado En Nalfard La isla Del imperio Podríamos Asumir Que el imperio Ya que Ese manus En su territorio Ya lo tiene Bueno No voy a hacer Spoiler Así que Por eso En la nube En nube La luz Del manus Prohibido Señalaba Tanto A mira Como Al far O sea Que no Lo han obtenido No lo acaban De decir Y ya Puede ser Vago El imperio Le hemos Conseguido Cuatro Manus Prohibidos Y Ni siquiera Son capaces De conseguir El manus Prohibido Que está En su propio Territorio Vamos a Tener Que ir Nosotros Vamos a dárselo En bandeja El sello El manus Prohibido Del mira Estaba roto Pero seguía Enterrado Por el poder De la magia No lo habían Despertado Por completo Esa debe Ser la razón Por la que La luz Se llevara Hacia ambas Islas O sea Que no lo Quieren Alfar La sede Del imperio No hay Vuelta Atrás Vamos A Alfar Ya no hay Vuelta Atrás Vamos A Alfar Sí Me apunto Ya como debe Debe haber vuelto Al imperio Vamos Vic Acabas de jugar En su propio Terreno Ah Sí Claro Eso es Vamos a darle Una lección Vic Yo también voy Tenemos que impedir Que el gueldo Blim se salga Con la suya Vamos Debemos encontrar Y proteger Al último Magnus Prohibido A ver si se recupera El Grim Y nos vamos a dejar Aquí Ya no Subestimaría Al imperio Ya vamos a recuperar Los humanos Prohibidos Robados Enterrarlos Y devolver El descanso Al dios Ojalá pudiéramos Mitigar Su Lo he saltado Demasiado rápido Efe Parece que Misuti Se ha despertado Ya A ver si está Si está bien Ya que te has despertado Dime Gran Misuti Bien A ver si se puede Saber Saber Deseas Que es Gran Misuti Gran Misuti Es No lo recuerdo Pero va a decir Gran Misuti Es Gran Misuti Fijo Genial Oh Gran Misuti Es genial Siempre Gran Misuti También es Uno de los hijos De la Tierra Es Y recordad Y derrotar al dios malvado Se propone O sea que su misión Es prácticamente Bueno Prácticamente no Su misión es la misma Que la nuestra Y de estos hijos De la tierra Ya nos hablaron En una de las leyendas Que nos contó Una de las Pitonisas Estas De las ancianas A ver Quien tiene buena memoria No voy a decir Nada de momento Pero eso Ya nos contaron Quienes son Los hijos De la tierra Creo No recuerdo Ahora 100% Bueno Gracias por avisarnos Ahora duerme un rato Les enterará muy bien A tu cutis What the fuck Ok Ok Que la es creer No parecen las palabras De las palabras De las palabras De las palabras Pues no No se cree Una puta mierda Pues claro Que te creo El gran Mizzuti Va a derrotar A el dios malvado ¿Cierto? Eso hace 6 de nosotros ¿No? ¿Raley? ¿Truli? ¿Truli? Sí Realmente Y truly Somos un equipo Bueno Parece que O sea Se lo crea o no Le está dando la bienvenida Al equipo Ok Bien Muy bien Una cosa recordad Gran Mizzuti A veces decir mentiras debe Pero vosotros Nunca Gran Mizzuti Mentiréis Nunca O sea Yo puedo mentir Pero a mi Vosotros no me mentáis Que os parto la puta cabeza ¿Sabes? Eso está wey No lo olvidéis Eso ha sonado amenaza Ha sonado amenaza Ok 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 Gran Mizzuti No te mentiremos O sea que el Gran Mizzuti Tiene secretos que proteger Eso es importante El Gran Mizzuti Ya nos ha avisado Yo puede que mienta Pero a mi no me mentáis Y si dice que puede que mienta Es porque Tiene secretos que proteger Novik De hecho es un Ser con una máscara No sabemos lo que es Será humano Supongo Pero Yo obviamente sé lo que es Pero Es un Ser con una máscara De momento O puede que no sea Una máscara Es que De primeras Yo veo que es una máscara O sea parece una máscara Tiki De estas chungas ¿No? Pero igual Es su cabeza Es que igual es su cabeza Pero la lengua parece Que está pintada O sea Es una máscara fijo Yo obviamente sé Si es una máscara o no Pero bueno Finvisible amigo Vix se llama ¿Verdad? Encantado Gran Mizzuti También su voz Oye Ok ¿Qué pasa Mizzuti? Hola Gran Mizzuti te recibe Pues bienvenido Hijo puta Soy muy contenta De que estés de nuevo Con nosotros Mizzuti Todos para uno Uno para todos Uno para todos Liudio O sea No No Bueno Venga So Bueno ¿Y cómo nos vamos a colar En el imperio? ¿Los puedo llevar Yo os puedo llevar En mi nave? Oh Lady Melodia Me va a apestar El bug Cojonudo He estado allí He estado varias veces allí Así que ya la conocen Y no deberían tener problemas Para entrar en el aeroporto O sea Vamos a entrar camuflados Con la nave Lady Melodia Bastante Bastante interesante Bastante buena ayuda Por parte de Lady Melodia Pero decían Lady Eso sería estupendo ¿Pero no será peligroso Para ti Melodia? Se supone que Es amiga De No os preocupéis Ya me buscaré algo que hacer Y me volveré por mi cuenta No hay nada peligroso en ello Se supone que tenían buenas relaciones Geldoblade Mi mira Geldoblade Mi Lady Melodia Y demás Me gusta el plan Yo os aconseguiría Que descanséis bien esta noche Y partáis mañana Eh Interesante Y yo me estoy ahogando Me estoy ahogando bastante Espero Que no se haya notado demasiado Oh Pero todavía no podemos guardar Porque Vamos a tener una conversación Importante De hecho Va a ser una conversación Importante Que vamos a hacer En el siguiente capítulo Porque si que puedo hacer Un save state Así que No me gusta hacer save states Porque es como hacer trampa Pero es que me estoy ahogando mucho Eh Y era un capítulo corto Que aparte tenía que acabar ya Eh De hecho ya Así que Gente Eh Como siempre Recuerda que os está gustando Apoyad el canal como Mejor que le deje conveniente Con un like Compartiendo a la gente Que le guste Batengaitos O suscribiéndoos al canal Si no lo estáis todavía Y nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós 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 Adiós